No, ahorita tengo una primitiva, weo, no, ya tengo la empresa, padre Ah, mierda ¿Dónde está? Vaca, weo, weo Vaca, ¿qué está haciendo? Escamelo ¡Gal, galli, escamelo! ¡Galli, nada, soy wepo! ¡Tapao, tapao, tonto! No, que, ay, gasnea Viene, 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 viene ¡Pum! ¡Caño! ¡Caño, Karanji! ¡Parta, Karanji! ¡Párenme! Alli Alli bonito Allian tres putas de una moto y se cayo mamá Ya la bendiga Yo es satanico Satan la bendiga pa Le digo algo a la mamá y que Dios me bendiga Uy pa ya tengo escopeta esa Mierdosa Y es que que challenge estamos haciendo El reto de que gane pelicanger Solo con escopeta El reto de ganar Si Muerto VARGA Ey quien me va a escoltar pa ya dar ese Cargamento de gasolina que no me lo roben En la frijolera Abre bolera Vámonos Hola que tal a todos Hoy había uno Si si véalo Pero veme balas Niño No tengo balas 2 minutos más tarde He matado a una gallilla No, he matado a una choco Lo weón Teníamos un manager al frente hace rato Y se dio cuenta cuando ya lo habían matado What up What up, what up What up, what up, what up Hey, no Uy, qué pelado tan lamentable Marica, acá en por ahí, acá en por ahí Crispeta Crispeta ¿Qué? ¿Usted por qué murió? Pasa el botiquín Pico, 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 pico No fue la pihue puta No me lo disqué, qué asco yo No te voy a jalar Ay, palo, vato No te voy a jalar Putería No, y vienen los otros Vienen los otros, vienen los otros No lo voy a matar ¿Dónde? ¡Valo ahí, valo ahí! ¡Valo casi! ¡Gorda, páreme, gorda, páreme! Sí, matale for dead Matale for dead Seguidor de megakiller Ey, ese piro de megakiller Está subiendo los mismos videos De buena Sí Yo no le puedo creer De buena Lás de agua Are', estoy visto Pasa el coño Quí, chí, pico, se��, baby No me, chico, brin ¿Qué carla? No,这 no pegu Breathe ¿Qu камucho en el coño ¿Cómo aporta, ragas, di ahio, no? Me da risa, no lo paro No lo paro, no lo paro, no lo paro ¡Aaah! Que pirota han tocado Ay, Gonorra, me morí sin querer, weón Si yo tengo síndrome de Tourette Me morí por calle, perdón Síndrome de Tourette Tengo síndrome de Tourette Ángela, yo miento, me vas pegando a cagá ¡Ay, fue pensación de me lleva! ¡Ay, Gonorra, viene la zona! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, Gonorra, viene la zona! ¡Marica, nos cayeron! ¡Y nos metieron! ¡Ay, Gonorra! ¡Nos cayeron, Nerdo! Crackeado Colash, un abrazo, me he crackeado también ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Páreme! Viene la zona, Gaggi, donde la idea no para Gaggi, este ya vio la Nemax, que se ganó acá No Sí, me gané la Nemax Y acá iban la Nemax con una puta y se cayó mamá, Gaggi Acá yo trago furgo para parar, Gaggi La verdad es que Gaggi, Gaggi va a durar dos segundos ¡Ay, no rushean! ¡Ay, Gonorrea! Una retirada a tiempo es una victoria Sí, hasta luego Yo me metí en un cono ¡No, no me saquen! Yo en un helado Es como me persigue y macho de vaca Mi puta cabrero, ese es el Skull Pobre, ese Skull Pobre va roto ¡Me puta! ¡Yo no vemos! ¿Cuál huevitos? ¿Has llenado huevitos? ¿Huevitos? ¡Ay, Golorrea! Huevito, huevito ¡Ah! ¡Ah! ¡Cracky, la otra! ¡No! ¡I'm coming, I'm coming! ¡La otra! ¡Me cagó! ¡Ay, Golorrea! ¡Ay, Golorrea! ¡Ay, Golorrea! ¡Ay, Golorrea! ¡Ay, Golorrea! ¡Tentifico para ahí la bolsa rota! ¡Ay! ¡Gorda! ¡Yo nuevo a mi gorda! ¡Gordo, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jue puta! ¡Que no lo vea! ¡Que no lo vea! ¡Que no lo vea! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey, Piro! ¡Chocolo! ¡Chocolo siendo un juego! ¡Vámonos! ¡Y ahora, Yomar! ¡Ey, Yomar! ¡Piro! ¡Galli! ¡Motoputas! ¡Mamá caída! ¡Galli figura materna! ¡Eh! ¡Impacto contra el suelo! ¡Pelipandeo! ¡Que no voy a pagar! ¡No voy a pagar! ¡No voy a pagar la risa, barica! ¡Oh! ¡Otro! ¡Yue puta! ¡Eh! ¡Pelo a los arbustos! ¡Pelo a los arbustos! ¡No! ¡No, yo no puedo seguir! ¡Borja, se tiene voti! ¡Si! ¡Meme, meme, meme, meme! ¡Borja, ya me también! ¡Penedos, pene! ¡Penedos, pene! ¡Penedos, pene! ¡Jajaja! Es que nos reímos, ahorita Baka nos cuenta la historia de por qué nos estamos riendo. ¡Ah! ¡Yo te voy a contarla! ¡Si! ¡Si, si recuerda! ¡Yo soy solo en la batalla! ¡Pico y pala para la batalla! ¡Auxilio! ¡Un desmayo! ¡Yi! ¡Si, si! ¡Longa! ¡I'm dead! ¡I'm dead, bruh, I'm dead! ¡Vamos! ¡Muerto line, amo! ¡Muerto line, amo! ¡Vale, vale, vale! ¡Soy para arriba! ¡Qué! ¡Es uno de nuevo! ¡Fue de nuevo! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Falta esa perra! ¡BAM! ¡Aaaah! ¡Muerto Gagnetto también! ¡Miento Gagnetto! ¡Me puta! ¡Miento Gagnetto niea! muerto gallito vamos a ganar esto que onda squad taco de escudos es que no, ese piro ese piro de boca, igual dio los minis corta, corta de él al youtuber youtuber, nos cajeron cerdo, páreme que momento, nos murió el choco lo trabe, ah no, el choco es muerto bueno chavales, quedamos en el segundo, gran partida a no ser que va a caer, saque la polla chavales, es música épica musica ta pa pa hay una roce na po ay, qué tal quiten la música épica quiten la música épica envuelvan la música épica envuelvan la chata no, así se envuelvan a esta gente ay, vuelvanla la música épica ¡Suscríbete al canal! ¡Venga a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!